En este video te voy a enseñar a cómo tener X-Ray en Minecraft Bedrock 1.20.60 Quédate el video completo porque vamos a estar revisando este pequeño paquete de texturas Ya sabes que si quieres utilizarlo puedes ir a la descripción, por ahí vas a tener la página del creador Y antes de comenzar con el video mencionar que yo no apoyo el uso de esta textura Ya que le quita todo lo divertido a Minecraft Pero sé que como quiera mucha gente lo busca, así que pues el día de hoy les traigo esta nueva versión Ahora sí, sin nada más que decir comenzamos con este video Antes de comenzar con el video te quiero invitar a mis directos todos los días aquí en mi canal de YouTube a las 7 de la noche Últimamente estamos avanzando en mi survival platicando con todos, así que quedas invitado Una vez que lo tengan y lo importen al Minecraft lo van a tener por aquí, vean que no pesa absolutamente nada Esto no genera nada de lag y tienen que hacer ciertos pasos para que funcione de manera correcta En este caso una vez que lo tengan activo pueden ir a su propio mundo Yo ya tengo por aquí una copia de mi mundo survival, así que vamos a ingresar por aquí Vean que al momento de ingresar al mundo se va a ver todo bastante oscuro Los minerales incluso casi no se distinguen Aquí es donde tienen que seguir estos pasos, lo único que tienen que hacer es ir a ajustes Van a ir al apartado de video, tienen que ir bajando y van a desactivar esta única opción de iluminación suave Una vez que lo hayan hecho vean que ya se distinguen un poco más Ahora tienen que utilizar una poción de visión nocturna Y vean que de esta forma pues ahora si ya pueden empezar a ver absolutamente todo Tienen por ahí el carbón, el hierro Yo recomiendo que si van a utilizar esta textura ya estén dentro de la mina una vez que la coloquen Vean que por la parte de abajo ya podemos empezar a ver la obsidiana, las menas de diamante Tienen por ahí la redstone, incluso cada bloque tiene como este marco alrededor Que hace que se vean de forma más sencilla De esta forma van a poder empezar a farmear todos estos minerales de manera bastante rápida Como ya les había mencionado yo no recomiendo el uso de esta textura Pero como siempre mucha gente lo busca o lo pide pues lo traigo como quiera al canal Por último mencionarles que yo no recomiendo entrar al nether porque como que se buguea Se ve así todo feo, incluso ahorita voy muy lagueado Para que lo tengan en cuenta no entren, vean que funciona y pueden ver todos los minerales Pero no vale la pena por todo el lag que causa En caso de que les pase esto ya no puedan entrar a su mundo Solamente tienen que venir por aquí, desactivarlo y volver a entrar Y obviamente salir del nether Pero bueno esto sería todo por el video de hoy Espero les haya gustado, ya saben que pueden apoyar con su like y suscribiéndose al canal Sin nada más que decir nos vemos en el siguiente Se cuidan mucho y bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!